y simplemente eso, daros las gracias y que sepáis que bueno, luego la calidad de los vídeos mejora un poquito gracias a que bueno, pues no os enfadéis, pero de vez en cuando en los vídeos salta algún anuncio Buenas tardes y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube en el día de hoy quiero agradecer a toda esa gente el seguimiento que le hacéis en los vídeos muchísimas gracias por ver los vídeos, suscribiros y de vez en cuando, cuando os sale un anuncio en los vídeos de mi canal de YouTube espero que lo entendáis porque la creación de estos vídeos y artículos en la página web lleva, bueno, pues realmente lleva un trabajo ese trabajo al final todo el mundo lo sabe, YouTube te reporta unos pequeños beneficios en mi caso muy poquito, claramente os lo digo, mensualmente varían entre 30 y 50 euros un mes serán 35 y otro mes serán 50, 55, no más y gracias a esos pequeños beneficios que me da YouTube, beneficios monetarios, beneficios económicos como siempre digo, yo hago esto porque me gusta, por compartirlo, simplemente por hobby no vivo de ello, con 30 o 50 euros al mes no se vive de ello, es más el tiempo que inviertes editando y ese pequeño dinerito me gusta, como digo y he explicado en otras ocasiones, reinvertirlo en mejorar un poquito el canal y en este caso lo que traigo es aquí, bueno, pues os cuento que gracias a ese pequeño dinerito de vez en cuando, pues incorporo nuevas cositas a el canal de YouTube, aquí veis una de las últimas cositas en llegar que sería, como veis, cámara GoPro modelo 10, último modelo, siempre me gusta tener cámaras bueno, pues los últimos modelos de mejor calidad y GoPro es una de las cámaras que utilizo bastante en el canal y que veáis que, bueno, pues lo que me da YouTube, que no es mucho lo voy guardando, lo voy guardando, lo voy guardando ahí, ahí, ahí está ese cerdito en el que podéis hacer donaciones en la página web de hechocofuego.com no os flipéis, con que deis 2 euros, 3 euros es suficiente si no, pues con lo que me da YouTube, pues también lo es de vez en cuando llegan cositas como estas al canal que hacen que la calidad de los vídeos mejore cada día sea un poquito mejor yo empecé con cámaras muy muy sencillas ya os digo que eran cámaras que grababan bastante un chusterillo y poco a poco, poco a poco, poco a poco, pues la cosa va creciendo os animo a que os hagáis un canal de YouTube si es así, que lo hagáis por diversión y porque os gusta hacerlo y la cosa poco a poco, pues irá creciendo es decir, yo no tengo todas las cámaras que tengo y todas las cosas que tengo que utilizo para el canal pues porque de repente haya dicho venga, me gasto, por ejemplo, 1.000, 5.000 euros en inversión en cámaras sino que poco a poco, pues voy adquiriendo cositas y voy incorporando cositas si queréis que un día hable de las diferentes cámaras que tengo y qué uso le doy o qué uso le busco a cada una de ellas si queréis hacemos un vídeo en el día de hoy quería agradeceros el seguimiento que hacéis a los vídeos y mostraros una de las últimas cámaras que ha llegado a mi canal os cuento un poquito sobre lo que mejora esta GoPro en anteriores versiones y bueno, pues por qué me gusta este tipo de cámaras y simplemente eso, daros las gracias y que sepáis que bueno, luego la calidad de los vídeos mejora un poquito gracias a que bueno, pues no os enfadéis pero de vez en cuando en los vídeos salta algún anuncio vamos a hacer un desempaquetado juntos de esta cámara y así pues la vemos juntos es un poquito parte de todos vosotros vamos a la mesa y que ya tengo ganas de abrir esta nueva cámara que tengo para el canal son muchas las que tengo, ya sabéis pero en la descripción siempre está descrito todo lo que tengo y utilizo no en todos los vídeos utilizo todo pero bueno, pues si queréis un día hablamos sobre cámaras, grabación y estas cosas vamos a hacer el desempaquetado que tengo muchas ganas de comenzar a utilizar ya esta nueva cámara que a mí estos cacharros me encantan vemos el desempaquetado de esta cámara como veis la cámara viene con... bueno, simplemente viene el estuche y luego por aquí en la caja viene una tarjeta de memoria de la marca Sandisk, el Strem, es el 32 GB bueno, pues con 32 GB da para grabar bastante da para grabar bastante normalmente las tarjetas de memoria de Sandisk que bueno, yo ya las he utilizado en otras ocasiones bueno, pues con un mejor empaquetado y tal esta es una versión que te envían que comprarán ellos como se suele decir por palés voy a abrir la cámara y vamos viendo a ver qué es lo que trae que bueno, es muy sencillito pero así os abro también de la cámara esto lo rompemos al fin y al cabo este cartoncete nunca vale para nada está bien lo que han hecho que si recordáis como eran anteriormente las cámaras de GoPro se ponían aquí abajo esta parte de cartón y la de abajo... a la de arriba, perdón de una especie de metracrilátero, un cristalcillo que al final lo acababa estirando y esa caja al final nunca valía para nada y eso lo han sustituido a partir de la versión 9 de la GoPro 9 por un... bueno, por este estuche que incluyen estuche que incluyen en la 9 estuche que incluyen en la GoPro 10 que está muy bien para que luego transportes tus cositas de GoPro y tal aquí viene lo que viene incluido dentro de la caja que sería la GoPro, la batería, un anclaje una pegatina, el cable de carga y el estuche no viene más entonces vamos a ver qué es lo que viene esto es muy sencillo como podéis ver, tachán 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 madre mía, GoPro 10 en el chococanal cable de carga tipo USB-C que bueno, ya tengo de estos por casa como millones o trillones como decimos viene una batería que es exactamente igual que las baterías que se utilizan para la GoPro para el modelo 9 es igual exactamente por tamaño bien, pues lo que sería una batería viene este anclaje que le vemos por aquí bueno, pues un anclaje normalito ya lo estáis viendo no tiene más los típicos de GoPro que hicieron ellos así como un estándar y al final el resto de cámaras o marcas se han, bueno, pues acoplado un poco a lo que ellos crearon aquí una pegatina para ponerla bueno, además viene con curva no sé si es todo bien o mal bueno, pues dependiendo donde la pongas a lo mejor se necesita con curva o sin ella y por último podemos decir que viene la cámara aquí estaría las cámaras GoPro últimamente bueno, han ido creciendo de tamaño y también de peso he tenido modelos 3 he tenido el 7 el 8 el 9 y en este caso ahora ha llegado aquí el modelo de la GoPro 10 ahí tiene lo de 10 black bueno, pues para diferenciarles un poquito este año lo ponen en lo ponen en color azul pero vamos, que tampoco te flipes eso es únicamente por hacer las distintivas un poquito de marketing y decir, mira, si lleva azul es que es la 10 pero vamos, que son ribobadas al fin y al cabo y luego viene esto bueno, pues para guardar las cosas finalmente esto así que es como de de cartoncete lo tiras y bueno, pues luego para guardar las cámaras y las cosas pues este estuche de transporte viene realmente viene bastante bien aquí te viene un menú bueno pues para cargar la GoPro para encenderla y para dar a grabar como se pone la tarjeta de memoria y como se abre la tapita hombre pegatinas que están bien estas son bastante resistentes que yo las he puesto en alguna ocasión en algún sitio en la bicicleta y tal, mira la pegatina viene con curva porque dicen que es como para ponerla en el casco bueno pues en el casco de la moto bueno entonces bien ahí vemos las pegatinas y luego como decimos unas pequeñas instrucciones a las que no le vamos a prestar apenas atención esto está muy bien que lo incluyan pues mira prefiero que me incluyan esto que además es así durito y semi rígido que me den un envoltorio simplemente de papel aquí estaría la cámara mire tengo por aquí el modelo 9 que tengo con funda incluida este sería el 9 le vemos y son exactamente exactamente iguales las patitas estas que se despliegan aquí son exactamente iguales no tienen mayor misterio está muy bien que la está incorporada que no haya que ponerle la carcasita esta para poder acoplarle a lo que son bueno estos acoples que tienen ellos exactamente el tamaño le han mantenido han mejorado un poquito bueno pues la tasa de bits la calidad la estabilización las fotos el procesador que han puesto dicen que es un poquito más rápido que cuando te pones a moverlo este digamos lo haga un poquito más fluido bueno eso ya lo iremos exactamente viendo lo que sería la lente el tamaño de las pantallas y tal pues le han mantenido exactamente bueno pues todo el mismo tamaño en teoría la lente de la 10 cuando te sumerges en el agua y al salir del agua se te quedan aquí gotas pues en principio dicen que lo repele no sabemos hasta qué punto será cierto pero bueno ya veremos en principio dicen que funciona mejor le ponemos la batería que tenemos por aquí esto mira solo tiene una posición aunque la podrías meter así o así luego al final no cuadra igual sería en esta posición la encendemos no le he puesto la tarjeta de memoria y la veis ahí se enciende bueno ahí se ve lo que hay de abajo te hace una pequeña presentación con el logotipo de gopro y luego te pedirá bueno pues lo típico le vamos a poner en español asuntos legales madre mía esto yo creo que sí que no lo había puesto nunca asuntos legales vale lo aceptamos no voy a ponerme ahora configurar todo esto omitir configuración quitamos todo esto omitir configuración bueno el caso es que aquí está nueva gopro 10 ha llegado al canal y simplemente quería mostrarosla ya veréis vídeos grabados con ella tengo las cámaras de insta tengo las cámaras de gopro la cámara con la que estoy grabando es una cámara sony sony y a ver si hago así a lo mejor podéis exactamente verla ahí estaría la veis reflejada bueno se ve un poquito mal el caso es que bueno pues utilizo bastantes cámaras unas las utilizo con bueno pues con unos motivos otras con otros y en ocasiones pues para grabar unas cositas grabo con una cámara y en ocasiones para grabar otras cosas pues lo grabo con otra en este caso como os digo gracias a el seguimiento que hacéis del canal de vez en cuando voy renovando un poquito el material pues en ocasiones con un micrófono con un trípode con un objetivo para esta cámara de aquí y nada simplemente quería deciros bueno agradeceros pues todo ese seguimiento que le hacéis en este caso pues una de las cositas nuevas que ha llegado sería esta gopro y bueno pues al final con digamos el crecimiento del canal llevan estas cositas mejora un poquito la calidad poco a poco y también vosotros muchas gracias os veis beneficiados de que bueno pues tendrá más calidad los vídeos gracias a que llegan mejores cámaras que a mí estas cositas me encantan sobre las características o las cosas que trae esta cámara y que en teoría bueno pues mejora a la anterior cámara o a las anteriores versiones las fotos son de 23 megapíxeles en teoría mejoran un poquito la grabación de los vídeos puede ser hasta a 5k a 60 frames por segundo o a 4k a 120 frames por segundo que eso es bueno es demasiado al final yo no acabo grabando a esas calidades bueno la cámara como sabéis es sumergible automáticamente permite hacer unas secuencias aplicaciones en slow motion o a cámara lenta mucho mejores que anteriores versiones pues eso al final está bien tiene modo de webcam que yo es una cosa que tampoco lo voy a utilizar con ese sentido y permite a través de la aplicación con el móvil emitir en directo eso es una cosa que me gustaría un día poder emitir en directo lo que se va viendo en la gopro de alguna carrera molaría molaría muchísimo que os conectaseis ahí y lo vieseis en vivo una cosa que están mejorando bastante las cámaras gopro en este sentido sería la estabilización ya sabéis que yo grabo muchas veces vídeos de bicicleta y necesito sobre todo que la cámara bueno que la imagen quede bastante bien estabilizada pues porque al final me gusta tener buenas imágenes en este caso la estabilización de gopro la van mejorando año a año este año como siempre han dicho que es mejor que nunca que la han mejorado y bueno esas cositas la estabilización de la 7 dijeron que era muy buena pues la verdad estaba bien luego yo tuve la 8 la gopro 8 y ahí sí que dieron un salto muy muy bueno luego ya con la 9 incorporado en la cámara frontal que cuando te vas a grabar y te estás viendo a ti mismo en la cámara frontal bueno pues te sumerge más en lo que es el vídeo o cuando grabas a alguien y se ve en estas pequeñas pantallas pues al final no le resulta tan extraño que le estés grabando porque está acostumbrado a verse en las pantallas de los móviles y verse en la pantalla pues al final le integra más y lo hace con más naturalidad y de este modo pues a lo mejor pues llevo una en el pecho y otra para grabar de mano y me va a dar calidad de imagen similar una a otra y con una muy buena estabilización en ambos casos así que nada simplemente quería daros las gracias porque gracias a vosotros poquito a poco crece este humilde canal de youtube que dentro de nada vamos a llegar a 10.000 suscriptores suscribiros al canal darle a like activar la campanita porque cuando lleguemos a los 10.000 cifra redonda haré un sorteo con muchas cosas no hace falta pagar simplemente te suscribes y cuando lleguemos a los 10.000 pues haré un sorteo que será gratuito e incluiré cosas estas gopros creo que no las voy a sortear aunque bueno a lo mejor se me ocurre algo e incluimos hay alguna cosita que va a ser tan suculento como estas cámaras así que nada muchas gracias por seguir este canal de youtube y seguir creciendo este o hacer seguir que este canal siga creciendo me despido desde aquí enseñando esta gopro 10 que se une a la 9 se une a las cámaras de insta simplemente quería poner esta cámara 9 aquí al lado para que veáis que son exactamente iguales y nada nos vemos el próximo vídeo en mi canal de youtube un saludo a todos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego